Saludamos a su director, Gelber Morán. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros y que podremos hacer los pastuzos en este Centro de Inteligencia Artificial. Muy buenos días. Buenos días a todos. Pues sí, estamos muy felices por parte de Parque San Nariño por esta gestión. Vamos a poder capacitarnos en un sitio especializado donde, obviamente, todos los pastuzos y las pastuzas podremos comenzar ese nuevo camino, esa ruta por la apropiación tanto ética como productiva de la Inteligencia Artificial. Es precisamente una iniciativa que busca que todos nos podamos entender cómo funciona esto de la Inteligencia Artificial, cuáles son las ventajas, los beneficios y también cuáles son los retos que vamos a tener porque, obviamente, como es una nueva tecnología que llega y que, pues, ya llegó para quedarse desde hace varios años, pues, obviamente, hay bastantes cosas que tenemos que aprender, Claudia. Ingeniero, para la gente que no está familiarizada con este tema, ¿qué es la Inteligencia Artificial? Bueno, la Inteligencia Artificial es una tecnología, un software que se generó y se creó ya desde hace varios años. La Inteligencia Artificial lleva muchos años trabajándose precisamente para que los seres humanos podamos tener una ayuda en el desarrollo de nuestras actividades. Muchas personas podremos desarrollar con la Inteligencia Artificial algunas habilidades que antes era casi imposible pensarlas. Por ejemplo, hoy en día podemos con Inteligencia Artificial generar imágenes, hacer diseños para nuestras empresas, solamente dictándole o generando unas palabras para que esta Inteligencia Artificial, a través de esas palabras, como si le estuviésemos diciendo a una persona, bueno, hágame una imagen con tales detalles, esta Inteligencia Artificial es capaz de generarla.